Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues hoy es lunes, ya estoy aquí con ustedes y pues sí, un poco tarde, la verdad un poco tarde y eso que no crean que hice muchas cosas hoy, pero bueno, tuve un compromiso, tuve que salir, ya estoy aquí con ustedes y como siempre, pues muy contento y fíjense, ayer domingo me iba a poner en contacto con ustedes, pero luego ya se me fue el santo al cielo, porque tampoco no crean que salí ni nada. Pero, este, terminé de ver la de ¿Quién mató a Sara? Que la verdad me gustó más la primera parte que en esta segunda y luego va a haber otra tercera, ahí clarito dicen que va a haber otra tercera parte, entonces pues, mucha matazón, mucha matazón, unas balaceras de santos que dicen, ay Dios mío, no van a dejar hasta al productor y al director y a todos, los van a matar ahí, pero bueno, total que la vi y después empecé a ver Halston, esta serie de ese diseñador famosísimo, Halston, y viene la historia de cómo empezó Halston en todo este relajo, cómo fue, cómo fue desde chiquito, él le andaba haciendo sus sombreritos a su mamá y le ponía unas plumas de gallina, los sombreritos de la mamá y desde chiquito ya pintaba para lo que iba, para el diseñador. Y, este, y luego se hizo famoso cuando ya puso su tienda y apenas, y ya que un nazis fue la, se puso un día un sombrero de él, de Halston, y de ahí empezó la fama de, de este hombre. Cosas muy fuertes, ¿eh? Yo, yo nunca recomiendo nada porque, ¿qué tal si no les guste? Van a decir, ay, pero tú me lo recomiendas. No, 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 si quieren verla, vele. Hay unas escenas bastante fuertes, bastante fuertes, porque, pues, él era en ese tiempo en el que, híjole, Nueva York era terrible, los lugares famosos de Nueva York, los antros, ahí, bueno, las drogas corrían, este diseñador se metía hasta lo que no, y luego, este, andaba en, en unos tuborios allá. No, 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 todavía no lo termino, ¿no? Pero sí, porque luego estaba viendo, León le tenía que cambiar, porque, porque estaba jugando el Cruz Azul, y aunque yo no sé, ustedes van a decir, ay, no soy futbolista, y eso todo el mundo lo sabe, que no soy futbolista, yo, pero cuando juegue León, yo le voy a León. ¿Por qué? Porque, pues, es mi, mi equipo desde, fíjense, mi papá, mi papá fue el, el gerente de ventas del Estadio León, del Estadio León, entonces, él se, se dedicó a vender todos los palcos y las butacas y todo lo del Estadio, del Estadio León, y, pues, yo iba desde Chavo, iba yo ahí a, 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 teníamos hasta palco, teníamos, ustedes creen, así es que, pues, yo, y aparte el cariño al León, entonces, cuando el León anda así, no, vamos, yo estoy feliz, ¿no? Y, este, y luego también le voy a, 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 a las chivas, porque le tengo mucho cariño, porque le tengo mucho cariño a todo el Estado de Jalisco, porque mis abuelos, mis cuatro abuelos, eran de Jalisco, de pueblos. Mi abuelo, Trinidad Padilla, papá de mi mamá, es de San Julián, era, de San Julián, Jalisco. Mi abuela, Doña María del Refugio Orozco Sáenz, de Arandas, y mi otro abuelo, Don Fidel Origel, era de San Diego de Alejandría, y mi abuela María Victoria Orozco de Origel. O sea, era Orozco y Orozco, mis dos abuelos. Y, este, de, eh, la Unión de San Antonio, Jalisco. Así es que, pues, todos son de Jalisco. Y tengo muchos parientes en Guadalajara, y, este, así es que, bueno. Y el Cruz Azul, le voy, porque, híjole, pues, es un equipo que le ha luchado, le luchó, le luchó, ya se merecía el pobre, decía que, que estaba embrujado, y no sé qué. Y por el negrito Araiza, que lo felicité, y todo alegría. Negrito, es estar feliz, y, este, y me dio mucho gusto, en la verdad, que ganara. Me dio gusto. Entonces, está ahí, mira, aquí, todo ese rollo, ¿verdad? Pero esto del diseñador, del Halston, híjole, sí está. Yo conocía a muchos diseñadores, ay, no, 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 no. Pero he tenido desde que, desde que yo estoy en el periodismo, he tenido la suerte de haber conocido a los mejores diseñadores mexicanos, ¿no? Desde un Manuel Méndez, que era un estrello total de la moda, este, Gene Matuk, también Enrique Martínez, después Armando Mafú, que, que, los otros tres ya fallecieron, que Mario de la Regra decía, los tres, las tres grandes M de la moda. Manuel Méndez, Gene Matuk, y Hernán, y, este, Enrique Martínez. Pero también estaba, bueno, Mafú vive, está en, 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 en Vallarta, creo que está en Vallarta viviendo. Luego, a Ricardo Cobalín, que está joven, también es muy amigo, Macario Jiménez, Héctor Terrones, Mitzi, 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 a, 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 a muchas de las estrellas ha vestido y todo, bueno, fue el que hizo el vestido de la boda de Talía, que, la, aquella cola inmensa, en la Catedral de San Patricio de Nueva York, todo, y fue Mitzi el que le, el que le hizo el vestido a Talía, y, este, así es que, y de internacionales, fíjense, estaba viendo yo estas fotos, ya saben que, que las fotos aquí las pongo así, pero miren nada más y nada menos, que aquí está, Aquí estoy con Paloma Picasso Paloma Picasso Una gran diseñadora Vean ustedes, aquí estoy con ellos Y el marido de El marido de Paloma Aquí estamos Bueno, un gran amigo Y aquí está Adolfo Domínguez Español Aquí estamos, vean ustedes Con Adolfo pues tengo la suerte de tener Tienda en León, Guanajuato De Adolfo Domínguez Que ahí les esperamos Este, y una gran Gran diseñadora, vean nada más Es que no sé si se ve bien Ahí está Vean ustedes Carolina Herrera Venezolana Pero una mujer que ha puesto el nombre de la moda Muy en alto en el mundo Carolina Herrera Así es que pues yo he estado muy Muy ligado con Con las ¿Cómo se llama? Con las Gentes de la moda Con modelos Pues ya ni se diga También Las grandes modelos de aquí de México Y algunas que otras internacionales Pues tuve la suerte de De conocerlas Y de tratarlas Y todo Así es que Oigan, pero Pero tengo saluditos De De Normas y Fuentes Gracias Norma Amparo Corral A Silvia Azaña De Perú Saludos a Perú Este Magda Campos Que no le gusta mi barba Mira, mal Mal Esta barba Me la quito Para el jueves Que grabo Y pero Viernes, sábado Domingo No me rasuro Entonces La dejo Pero me la quito Hombre No les gusta Díganme si les gusta O no les gusta la barba De todos modos Pues me la hago Magda Pues ni modo Giselle Escajadillo Saludos Giselle Alison Cruz También A Dina Andrade Le mando saludos A Luis Ugalde A Eli García Dice que Que el anillo Que no es cierto Que vale el anillo De Belinda Que no vale todo eso Que vale como 20 millones Bueno, 20 millones De pesos Ay, Dios mío Gina Sagún Muchas gracias A Refugio Domínguez Que si voy a regresar A la televisión Bueno, no Ya no regreso A la televisión No, no, no Ay, no se me pagaran Para comprar un anillo De los de Belinda Pues entonces A lo mejor sí Pero como no Me lo van a pagar No Hay de Campo De Bolivia Saludos A toda la gente De Bolivia También Rocío Rivera A Don Omar A toda la gente Que Hay gente que me pone Todavía dos por ahí Ya que es bien poquita La gente que me pone Malas cosas Pero casi todos los demás Está bien Me ponen bien Y si me ponen mal Pues no Ya saben que ya Ni me enojo Ni nada Ya ni Pues ahí Hay como ustedes quieran Síganle buscando Oigan Pues bueno Pues este ¿Qué más les digo? Pues eh La serie de Luis Miguel También Ya se terminó Me faltan muchas cosas De Luis Miguel Yo quiero saber más cosas De Luis Miguel Eh Sus amores Sus Desamores Sus Sus francachelas De juventud Faltan muchas Muchas cosas Bueno Se están brincando mucho Pero yo creo que ya La tercera parte Que dicen que si viene La tercera Pues espero que ya tengan Lo de la chula Y lo de los hijos Porque si no entonces Pues qué chiste ¿No? Pues dijo Tiene que venir todo esto Y Se han brincado Muchas cosas Yo no sé si sea él O si Él ya ni caso hace No sé qué esté pasando Con esa serie Pero tampoco no me gustó Tanto la segunda parte Se me hizo media aburridona Pero bueno A ver la tercera A ver si ya le echan más Pum 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 Pásenla muy bien Que tengan una semana Muy bonita Yo voy a estar aquí Con ustedes Contactándome Y ya saben Que les quiero mucho Hasta la próxima